Helicóptero de la Marina es utilizado para transportar a mascota de un equipo de béisbol. Arranca la serie de los playoffs de la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol y el equipo Olmecas de Tabasco del municipio de Macuspana, que dicho sea de paso, municipio de donde es oriundo el presidente López Obrador, no se podía quedar sin su mascota oficial, por lo cual un helicóptero de la Secretaría de Marina lo llevó al estadio. El partido fue entre los Tigres de Quintana Roo y los ya mencionados Olmecas de Tabasco, quienes antes de comenzar su competición deportiva presenciaron una ceremonia en la que participó la CEMAR, pues sus elementos desplegaron una bandera monumental mexicana sobre el diamante del juego. Acto seguido, un helicóptero llevó al estadio a Pochichoco, la mascota del equipo, quien portaba la pelota para el lanzamiento de la primera bola. Tras el descenso del helicóptero, dos mujeres integrantes de la CEMAR y la botarga entregaron la pelota al exjugador Cecilio Ruiz, quien hizo el primer lanzamiento. Estas no son las tareas primordiales de la CEMAR, de hecho, de acuerdo con unas versiones, el helicóptero es un Panther de la Armada de México, aeronave que está designada para operaciones de vigilancia en las costas oceánicas del país. Pero si todo esto te indigna, el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, tiene unas palabras para ti. Nos la pasamos alabando este tipo de eventos que hacen otros países como Estados Unidos. Y aquí, de manera malinchista, lo criticamos todo. Para mí estuvo bien. No fue el único que se pronunció al respecto. La propia Secretaría de Marina también emitió un comunicado para aclarar lo acontecido. La dependencia indicó que este tipo de participaciones obedece a solicitudes hechas para que alguna unidad de la Marina, su banda de música, guerra o personal naval participen en eventos deportivos, escolares o actos cívicos. Dieron como ejemplos la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, del Gran Premio de México de la Fórmula 1, eventos de la Liga MX y de la NFL. Por otro lado, el presidente de la República también habló al respecto y dijo no estar de acuerdo. Y antes del comunicado de la CEMAR, dijo esto en su conferencia mañanera. No, no estoy de acuerdo y ya les van a explicar por qué se hizo esto. Claro que sí estoy a favor del béisbol y del deporte en general y sé que hay mucha pasión por el deporte. Nos interesa mucho conocer tu opinión sobre este tema, pero antes te pedimos darle like al video si te gustó. Además, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. ¿Consideras que estuvo mal este acto? ¿Quién de las dos partes tiene la razón? Te leemos. Gracias. 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 Gracias.